Creo que tiene que ver con, bueno, el ego, la vulnerabilidad y el que de repente está rodeado de tanta gente empiezas a perder el sonidito en tu cabeza. Erika Buenfil, desde Amor en Silencio, o sea, de todas sus novelas. Ay, sí, actúa, conduce y ahora va a querer cantar. ¡No! Yo empecé cantando. Ojalá te vea pronto. Creo que vamos a ir de gira, ¿eh? Pues me caigo de risa a 18 ciudades de Estados Unidos por primera vez. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con un queridísimo mexicano que pongan lo que le pongan es bueno. Él puede ser lo que sea, conductor, cantante, actor, lo que sea. Él dice que hace lo que lo hace feliz y su destino estaba marcado desde chiquito. Me acuerdo que él platica que cuando fue a la tienda, compró un gancito, iba en camión, se ganó una videocasetera, lo vendió y se ganó un Super Nintendo. Y era uno de los más populares con sus amigos. Él dice que se le están cumpliendo todos los sueños y todo lo que sueña lo está cumpliendo. Y prueba de ello es este nuevo programa que se transmite acá en Estados Unidos, en Atlanta, a través de Univision, que es Veo Cómo Cantas. Ya no me tardo más en presentar al queridísimo Faisy. ¿Cómo estás, Faisy? ¡Qué presentación! ¡Qué bonito, Alonso! Saludos hasta allá, hasta Atlanta. Fíjate que tuve la oportunidad de conocer por allá hace algunos años y me trataron muy bonito y comí demasiado, por cierto. Y muchísimas cosas que ver desde el Museo de Coca-Cola, el zoológico, el acuario, todo eso. Sí, está hermoso, la verdad. Me tocó ir además con mi hermana, con Pilar, que también es conductor allá en Estados Unidos. Y me tocó ir con ella y fue una experiencia bastante bonita porque fuimos al estadio de los halcones de Atlanta, estuvimos con las porristas, nos llevaron a ver el museo, estuvimos jugando en el acuario y qué bonito. La verdad es que ya extraño a ver si me regreso pronto. Pues acá te esperamos, ya sabes, eres bienvenido. Oye, pero cuéntame, veo cómo cantas, porque verdad, aquí lo contrario a los demás programas es encontrar al peor cantante y la verdad es que sí te engañan y te despistan porque yo, el entrenador personal, jamás me imaginé que fuera el mejor cantante, porque la verdad es que... No, ni tú ni nadie, porque además estaba nervioso, porque contestó todo mal, o sea, como que a la hora de las preguntas contestó todo mal, pero eso es parte de lo bonito y de lo sorpresivo de este programa y además se trata de jugar, no tienes por qué votar, no tienes por qué decidir o tomar una... No, o sea, como que la gente estaba muy acostumbrada a los realities, a ver quién llegaba a la final, a ver quién era la nueva voz, qué iba a conquistar a todos los corazones. Acá no, acá es el único programa en el mundo que celebra a los malos cantantes y que nos da la oportunidad de disfrutar un dueto con una estrella internacional y alguien que cante realmente horrible. Exactamente, que tuvimos la oportunidad de ver a Sofía Reyes y habrá varios, ¿verdad? Varios invitados ahí especiales. Pero también cuéntame acerca de esta dinámica, porque bueno, son 10 personas vestidas de acuerdo a su profesión y ahí tienen que investigar. Hay algunos ahí famosos que están ayudando también a adivinar. Cuéntame acerca de toda esta dinámica, porfa. Bueno, ok, digamos que es casi como un circo de tres pistas. Por un lado tenemos a los participantes, que además nos han compartido historias que me gusta que no caemos en el drama, me explico. Son historias que a veces son muy sencillas, pero al final son sus sueños. El sueño de hacer que tu mamá termine la carrera, el sueño de ayudarle a tu papá en su negocio para que se vuelva más grande, el sueño de poder llevarte a tu mamá a viajar por Europa porque no conoce algunos países. O sea, sueños que son muy palpables y que creo que muchos vamos a empatizar con ellos. Por otro lado, tenemos a los consejeros, los asesores, que no son expertos, que no tienen que decidir nada. Ellos nada más dan su punto de vista porque, por ejemplo, José Eduardo Derbez y Natalia Tellez no cantan ni en la regrera. Por ejemplo, está también Erika Buenfield, que es la reina del TikTok y que si alguien sabe de Lip Sync es ella. Y obviamente tenemos a Marjorie de Sousa y a nuestros expertos, que son Beto Cuevas y Ricardo Montaner. Ellos darán sus consejos a los participantes para que después de ver a los personajes hacer playback, porque los buenos cantantes hacen playback sobre su propia voz y los malos cantantes hacen playback sobre la voz de alguien más que canta muy bien y que buscará engañar a los participantes. La idea es que eliminen malos cantantes. Por cada mal cantante que eliminen, acumulan dinero y al final, si lograron evitar descalificar a todos los malos cantantes, se van a quedar en teoría con un buen cantante. Si al final ese personaje es un buen cantante, se estarían ganando $25,000. $25,000 que hasta ahí demostraron su buen corazón porque ya se lo andaban repartiendo, dijeron que los dos cantantes... ¡Ay, sí! O sea, demostraron, ahí también sacaron su lado humano, ¿no? ¿Qué te ha parecido esto? No, y yo terminé embarrado también. Es que cuando ves el sueño de alguien así y ves esa sensibilidad, o sea, a mí lo que me hace entender es que lo bonito de hacer televisión y un programa como este es conectar con los sueños de alguien más, es conectar con los sentimientos de alguien más. Y en esta ocasión que Rubén se lanzó y dijo, ¿sabes qué? Si me lo gano, lo divido y todo, pues también creo que mi responsabilidad como comunicador es sumarme, es formar parte de un momento tan hermoso, de una acción tan bonita y creo que eso es lo bonito de este programa, que nos invita a volver a conectar en familia, en un programa donde lo único que tienes que hacer es divertirte, es entretenerte, que lo puedes ver con tu esposa, con tu suegra, con tus hijos, con tu novia, con tu novio y pasar un momento agradable tratando de descubrir quiénes son los malos cantantes. Oye, Faisi, tú has dicho que, bueno, definitivamente uno de los proyectos que te ha marcado también es, me caigo de risa, que definitivamente llegó en un momento también bien interesante, se te cumplía, como le decía al principio, todos tus sueños se te están cumpliendo a los bares, a la de Lalo Suárez, un programa que nunca había durado nueve temporadas, o sea, y me imagino que quieres que también este programa sea igual de exitoso, pero cuéntame también acerca de esto, porque me llama la atención que en algún momento tú dijiste que estuviste a punto de renunciar y que estuviste en una depresión también, como cuando estabas en perfiles, que se acabó perfiles y que dijiste, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo puede ser que en un momento tan exitoso puedes caer en una depresión o desanimarte? Mira, creo que tiene que ver con, bueno, el ego, la vulnerabilidad y el que de repente está rodeado de tanta gente empiezas a perder el sonidito en tu cabeza, ¿no? Este Pepe Grillo que te... Creo que lo más importante es, por lo menos en mi caso, es nunca perder la conciencia de que yo vengo a esta vida a ser feliz y de repente cuando tanta gente está alrededor tuyo y a lo mejor cuando eres la cabeza de un proyecto empiezas a perderte tú para darle gusto a los demás. Creo que eso fue lo que me pasó en aquel momento en perfiles, que dejé de divertirme, dejé de disfrutarlo y yo quería recuperarme a mí mismo, quería recuperarme alegría, mi capacidad de improvisar y además sentía que podía ser, al ser un proyecto que amo tanto en aquel entonces, sentía que podía ser la oportunidad también para alguien más que la iba a valorar más que yo, porque yo ya me sentía drenado, Alonso, me sentía poco creativo, me sentía muy cansado, me sentía enojado, ya sabes, y yo no estoy ese Faisi o no me gusta ser ese Faisi, pues, porque también hay un Faisi enojón y hay un Faisi perfeccionista, pero no quiero ser ese Faisi que no disfrute de su trabajo, que no disfrute de sus momentos y creo que en aquel entonces eso fue lo que me pasó y a partir de ahí ese es mi guía. Si yo estoy haciendo algo que no me divierte, renuncio, lo dejo de hacer, aunque para muchas otras personas es una gran oportunidad o tenga que ver con mucho dinero o tenga que ver con algo que, eso es un reflejo para los demás, pero si a mí no me hace feliz, prefiero no hacerlo, dejarle la oportunidad a alguien más y yo esperar el momento en que un proyecto que me entusiasme llegue a mi vida y es lo que ha pasado con Veo Cómo Cantas. Es mi primera vez en un proyecto de este tamaño en prime time, en Canal 2, es mi primera vez entrando a las pantallas de Univision en un proyecto así y además de la mano de grandes amigos, a Natalia Tellez y a José Eduardo, los conozco desde antes de Me Caigo de Risa, con Montaner, cuando estaba en Perfiles me tocó compartir cartelera en un concierto y yo decía ojalá algún día trabaje con él y Beto Cuevas, desde La Ley, desde que cantaba Tejedores de Ilusión, eran canciones que yo escuchaba con mis hermanos y mi familia. Erika Buenfil, desde Amor en Silencio, o sea, de todas sus novelas, en verdad el conectar y trabajar con estas personas en un proyecto tan bonito, tan empático, el que busque que lo único que se trate es que la familia se junte a pasarla bien, a mí me parece una gran oportunidad y un gran regalo del universo y sí, un sueño más cumplido. Creo que todos los conductores de este país lo que buscan es en algún momento llegar a ese lugar donde ha estado Verónica Castro, Adela Micha, Omar Chaparro, Adal Ramones y mucha gente dice ¡Ay, eres el conductor consentido ahorita! Pues yo no había llegado aquí, ojalá algún día llegue a ser ese conductor consentido, pero la realidad es que nunca había tenido esta oportunidad. A lo mejor porque me ven nueve temporadas con me caigo de risa, como que dicen ¡Ay, lo vemos en todos lados! Pero la verdad es que mi programa de Unicable es en televisión de paga y llevo ahí año y medio con Fancy Nights y acá en Me Caigo de Risa pues es Canal 5, pero en Canal 2 a este nivel nunca había podido estar. Y después de La Casa de los Famosos y todo eso, pero también seguramente, bueno, dijiste que cuando cuando ibas a ser el que te invitó tu amigo a hacerlo de perfiles y que te dijo ¡Vente, vamos! Y tú no querías, ya después que viste ya no sé si ya estabas Sandra Echeverría ahí cantando y dijiste ¡Sí! Nos animamos, pero después ya la música te marcó porque ya está un disco de cumbias, ¿no tienes? Y después este... No sé si te veremos ahí cantando en este... ¿Cómo cantas o qué? ¿Te vas a animar? Mañana, mañana sale un nuevo sencillo, Alonso. Mira qué bien. Regional mexicano, mexicano haciendo homenaje a mi León Guanajuato, colaboración con un artista ganador del Grammy. La canción se llama Te Propongo y va a empezar a sonar por todos lados, pero yo me voy a esperar a decir que soy yo porque hay mucha gente que no sabe que comencé cantando. Entonces seguramente van a aplicar el ¡Ay, sí! Actúa, conduce y ahora va a querer cantar. ¡No! Yo empecé cantando. Amo la música. Es mi terapia. Y ahora les preparé algo. Con el disco de cumbias no pude hacer mucho porque cayó una pandemia, pero me encanta la cumbia norteña, me encanta el regional, me encantan las baladas, me gusta la salsa y pues es algo que no voy a soltar nunca. Para mí es terapéutico componer, subirme a un escenario, cantar, interpretar, llorar con mi mezcalito al lado. Si eso no lo va a dejar Alonso. Oye, pues ya dime quién es con el que vas a cantar ya de una vez. Mira, te voy a dar tres pistas. A ver. Las primeras son las iniciales de su nombre. R. T. Primera pista. Segunda. Forma parte de una agrupación donde son tres los cantantes y la última fue su invitado hace años en un videoblog que él tenía, en un podcast. En un podcast. Ay, no sé. Bueno. ¿Es Rake o quién? Rake. No, por ahí vas, por ahí vas, pero no es Rake. Bueno, seguramente van a adivinar aquí en los comentarios. Ay, sí, ya me gustaría una segunda parte. Ojalá que me la puedas dar a otra entrevista. Cuando quieras. Cuando quieras. Qué rica plática y me sorprendiste con datos que hace mucho no me decían. No, Faisy, un honor platicar contigo, un gustazo. Y bueno, algo más que quieras agregar para la gente de Atlanta de Estados Unidos que no se pierda. A toda la banda de Atlanta decirles que es un placer entrar a sus hogares, que me permitan cenar con ustedes, con su familia, que sepan que Veo Cómo Cantas es un programa hecho con mucho amor, con el único fin de entretenerlos, de divertirlos y de que jueguen con sus hijos y con su familia, que lo pueden disfrutar todos los domingos, 7, 6 Centro, me parece, por Univision y que nos manden mensajes en redes sociales arroba Faisy Rito, va a ser un placer ver sus imágenes, sus fotos de cómo juegan en familia. Muy bien, muchísimas gracias Faisy, un abrazo enorme. Cuídate mucho y un abrazo hasta Atlanta, ojalá que te vea pronto. Creo que vamos a ir de gira, ¿eh? Me caigo de risa a 18 ciudades de Estados Unidos por primera vez. Entonces, ahorita si puedes Alonso, métete a mis redes porque soy muy distraído, pero ayer publiqué la tarde el calendario, ve dónde está Atlanta y déjame invitarte con todo el cariño. Claro que sí, ahí estaremos. Un abrazote enorme, Faisy. Abrazo, Gracias.